Esta tarde la actriz y conductora Laisha Wilkins fue agredida en calles de la Corona Roma, aquí en la Ciudad de México. Ella reclamó a un hombre y a una mujer que estaban colocando propaganda de la candidata de Morena, la alcaldía Cuauhtémoc Dolores Padierna, sobre publicidad de candidatos de otros partidos. Les dijo que era un delito y el sujeto la golpeó. Porque se ríen mucho, mira lo que estás haciendo. ¿Ustedes son de Morena, de Dolores Padierna? Supongo, ¿no? Oigan, no hagan eso, eso es delito, ¿sabías? Y aquí los estoy grabando. ¡Habla! ¡Habla! ¡A mí no me estoy llamando! ¡A mí no me estoy llamando! Bueno, en su cuenta de Twitter, Laisha Wilkins compartió el video este que vimos. Pide ayudar a identificar, vean nada más, al agresor para denunciarlo. Pero, reveló que incluso, una vez que ella se fue del lugar, la siguió para tratar de agredirla. Dolores Padierna le pidió disculpas y dice, pues, que el agresor no los representa a ellos y que tampoco trabaja con ellos, pues, andaba pegando publicidad de Dolores Padierna. Bueno, Dolores Padierna dice que ella se pone a disposición para dar con el responsable, le brindará todo el apoyo, va a colaborar. En caso de que Laisha Wilkins decida presentar formalmente una denuncia. Encuentra la mejor información de Milenio en nuestro canal de YouTube. Suscríbete y activa la campanita.